Esta semana MundoTuerca TV continúa con las estadísticas del mercado automotriz. Ahora les ofrecemos un detallado informe sobre ventas e inmatriculaciones de vehículos de origen chino correspondientes al mes de septiembre, con la información que nos brinda la Asociación Automotriz del Perú y la SUNARP. En la clase Automóviles Primero se ubica Grey Gold con 169 unidades, 3.3%. Segundo está Cherry con 53 unidades, 1%. Empatados en el tercer lugar BID con 52 unidades, 1%. El cuarto lugar es para Jack con 26 unidades, 0.5%. Y quinto SOTIE con 6 unidades, 0.1%. En la clase Pickup La primera ubicación es para Jack con 47 unidades, 2.3%. Segundo lugar es para Joatón con 34 unidades, 1.7%. Tercero Grey Gold con 26 unidades, 1.3%. Cuarto 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 Tequín con 29 unidades, 1.4%. Y quinto Pau con 16 unidades, 0.8%. En la clase Sub y todo terrenos. En la clase Sub y todo terrenos. Primero DFSK con 230 unidades, 5.3%. Segundo Jack con 157 unidades, 3.6%. Tercero Tercero Changan con 129 unidades, 3%. Cuarto Cherry con 125 unidades, 2.9%. Y quinto Grey Wall con 38 unidades, 0.9%. En la clase Camiones La primera ubicación es para Jack con 43 unidades, 5.3%. Segundo Jackman con 31 unidades, 3.8%. Tercero Sinutrac con 30 unidades, 3.7%. Cuarto Foton con 22 unidades, 2.7%. Quinto Donfeng con 18 unidades, 2.2%. Recuerden que semana a semana les traemos informes detallados sobre el crecimiento de las distintas marcas en nuestro mercado de acuerdo a cada segmento en el que participan. No dejen de seguirnos en nuestras plataformas digitales y nuestras páginas webs www.mundotuerca.com.pe y www.mundotracks.com.pe www.mundotuerca.com.pe 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 Por favor Gracias.